Hola a todos Hoy les voy a mostrar el escenario Crowbait Básicamente si recibo más de uno de daño Tengo que escoger una de las tantas cartas que descarto Y la entierro Voy a utilizar nuevamente Amiri Para esta misión Y las locaciones que tengo es una casa de granja La torre de los guardias Y un puente en el bosque De madera Y que más, que más Yo creo que eso es todo lo que necesitan saber Este es el segundo escenario Del segundo set de aventura que sacó este juego Y bueno, yo creo que podemos empezar Mi mano inicial Se compone de una bendición Dos armas Dos bendiciones Dos armas Que son muy buenas ambas Hacen básicamente lo mismo Solo con unas de una mano Y un poco de protección Entonces decidí empezar en una granja Que básicamente si tengo que descartar un aliado En vez de descartarlo Lo tengo que enterrar Vamos a empezar con agua bendita Bendición 8 Algo imposible para mi Mi bendición es un dado de 6 lados Y no me interesa utilizar De momento mis bendiciones Para tomar un artículo que es descartable Una espada Tiro Dado de 12 lados Yo creo que ahí lo logran ver Cuatro Más dos Seis Justo lo que necesito Pero no la voy a usar Así que La descarto inmediatamente Para poder Seguir avanzando Esto es nuevo Segunda etapa Aquí lo logran ver los Es inmune a daño mental y veneno Wow Si no lo derroto Tengo que resetear mi mano Al final del turno Combate 11 Ok Yo Voy a usar mi Mazo Tiro dos dados Seis Más Ocho Catorce Haz todas las modificaciones Que en total es más cinco O sea Diecinueve Derrotado Lockstone Wisdom Survival Ok Esto si lo puedo conseguir Necesito sacar cinco Voy a tirar con supervivencia Que es un dado de seis lados Más tres Dos Más tres Cinco Y Voy a descartar una bendición Para seguir explorando Un aliado Este no me sirve Ah Pero también me permite survival A ver si Si lo logro No Rotundo No Rotundo No Aquí ya Pasamos un poco más Oh Una poción de curado Inteligencia No No lo consigo Si no lanzo los dados Es porque Tengo que lanzar un dado Que es Muy por debajo De la oportunidad De conseguirlo O Aun obteniendo el máximo Resultado De ese dado No lo consigo Ok Este nuevo Dice Cada personaje En esta ocasión Convoca a un No se como llaman Un cultist Un seguidor De ese culto Ok Si no lo derroto Tengo que descartar Una carta De mi baraja No de mi man Aquí está Ok Ahorita le leo Que dice ese personaje Dice Ok Solo es combate Once Ahí lo otro No me importa Ok Vamos Seis Cuatro Diez Eh perdón Usé mi mazo Creo que lo voy a dejar abajo Para que lo tengan presente Ahí se logra Ese es el arma Que uso por preferencia Eh Diez Más cinco Cinco de uno El mazo Y cuatro de mis habilidades Es quince Suficiente para derrotarlo Listo Y No Y Algo Ok No dice nada más Aunque sigue Progresando Ok Fortaleza Dado ocho lados Constitution Si no consigo un seis Siete Si no hubiera conseguido un seis Eh Incrementa la dificultad Por uno Uso mi mazo nuevamente Ocho Y doce Wow Veinticinco Para derrotarlo Y Teme en un segundo Ok Eh Espero no haber perdido La nación de lo que estaba haciendo No recuerdo Si Volteé esta carta Cuanto acaso Lo voy a hacer Uh Blessing of the Mashed Esa es buena Es poderosa Wee 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 Like on group Este me gusta Me gustan los hombres lobo Ok Que no sea Blessing of the Gods Ah Desgracia Ok El vale dieciséis Entonces Analicemos esto Por un segundo Voy a usar Mi bendición Y Lo uso O no lo uso Voy a usar Mi lanza Con el único Objetivo De que si Fallo Puedo descartar Esta carta Para engonar El resultado Anterior Y Volver a lanzar Los dados No he podido Conseguir una mejor Cámara Si no Créame Que Estaríamos Viendo esto Con una Mejor Resolución En HD Ok Uh Descarté Un Se me había olvidado Esto Ok Puedo Enterrar Ok Voy a hacer eso Voy a enterrar La carta Y eso Me permite Tirar Más dados Así que Yo creo que Esto es Overkill Diez Cuatro Doce Y uno Ni siquiera Lo tengo que sumar Para saber Que lo derroté Voy a Agregar una Carta más A mi mano Uh Perfecto Una bendición Normal Y ahora Finalmente Creo que voy a Enfrentar Un henchman Una vez Que al Villano Es un henchman Perfecto Y No hay problema Uso Mi Mazo 11 y 2 Suficiente Y Pongo Ok Para cerrar la locación Tengo que hacer Summon De un monstruo Al azar Y derrotarlo 7 y 1 8 más 5 13 Derrotado A esto me refiero Que siento que es Y uno destruye todo Ok Ya cerré Esta locación No hay Efecto permanente Y voy a Bajar A la torre Uh Esta es nueva Esta es de las nuevas Ni siquiera la había leído Solo la había visto La gráfica Ah Para derrotar Una barrera Interesante Interesante 1, 2, 3, 4, 5 Ok Estamos bien Aquí en la torre De los guardias En la torre de guardia Dice Tengo que enfrentar Al inicio de mi turno A un bandido Ay Dios Esto va a ser Va a ser eterno Ok Aquí hay un bandido Creo que lo voy a dejar Fuera Porque Aunque avanza Más veces ahí Puedo recargar Ok Quiero recargar Cartas Voy a recargar Estas 3 Así A ver si me sale Algo mejor Y voy a usar Mi mazo 18 Suficiente Lo voy a dejar Aquí a un lado Pensando que Otras lo voy a tener Que hacer La primera carta Armadura Constitución Dado 8 lados 7 Me quedo con la armadura Y aquí Receteo mi mano Dos cartas Esto es lo que quería Es dos lados De 12 Impresionante No tengo el más uno Pero tengo dos lados De 12 Y este Dog Slicer Cada uno Que tire Vale 3 No está mal No me quedo Así que Vamos a avanzar Una anilla de protección Esta vez no Me permite usar Dos artículos a la vez Este está bonito Constitución Tal vez si lo logro tomar Vamos Vamos 6 Ya lo quería Perfecto Me emociona eso Me emociona Ok Voy a descartar mi armadura Soy un berserker Un bárbaro Así que no me importan Las armaduras Un guía Voy a usar Supervivencia Dado 6 lados Uno Veo Veo Vamos a lanzar el tiempo Parece que todos los henchmen Están hasta abajo Inteligencia Tal vez si lo consigo Cuatro Tengo un dado de cuatro lados Uno Doblemente fallado Llevo dos unos Vamos a ver Este es nuevo Locked stone door A la 22 Wow Interesante It's increased by the adventure A la gran Dos El 24 Pero no entiendo Tengo que sacar 22 Usando Usando combate Así que Voy a usar Mi Mi Gran hacha Tiro dos Lados De 12 lados Suena bien Y necesito Sacar 24 Tengo Tengo más Cuatro Ja 8 y 4 12 12 más 4 16 Ok Se queda ahí Henchmen Scarecrow Golem No se pueden usar Conjuros contra él Wow Cuando juegue con Ezran Va a costar derrotarlo Eso es todo Tengo que sacar 12 Vamos a recargar A mi fiel compañero Y Cometí un error Señores Cometí un error Me acabé de percatar Perdón Perdón Creo que Me lo voy saltando Una vez Derrotado Solo para hacerlo Y derrotado Solo lo que hubiera ocurrido O sea no hubiera pasado nada No Siempre hubiera estado La hacha Todo hubiera estado bien Voy a recargar Ahora si A mi fiel compañero Para agregar un dado A 6 lados Es 8 Más 5 Más 4 Más 4 O sea 8 8 16 Más 5 21 Derroté Y puedo Intentar cerrar La locación Y tengo que sacar Hacer un chequeo De fuerza De 5 Y mi fuerza Es Dado a 12 lados Más 2 Ah Perfecto Y puedo cerrar Esta locación Punish a card From your hand No 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 quiero Descarta Ninguna carta De mi mano Para poder obtener Un A un aliado Ahora no me interesa Vemos que Que hay aquí Ah No Miren lo que me perdí Estos de las nuevas Ah Estuvo cerca Uno más Y hubiera encontrado Esa Esa arma No sé si hubiera sido Mejor la roda Creo que no A simple vista Creo que no hubiera sido Mejor Pero Se mira bonita Y es nueva Vamos a avanzar De locación Vamos que Esto queda aquí Y avanzamos Si escuchan a alguien Silvando Es mi esposa Llamando a la mitad Y Tengo de momento 4 cartas En mi mano Una más Ok Avanza el tiempo Perfecto Y no leí las condiciones De ese lugar Perdón En esta ocasión Puedes descartar Dos cartas Para evitar Un conflicto O un Encuentro No pasa Entonces Aquí está El archivillano Se llama Rogors Cresby Es inmune A daño mental Y a veneno Antes del encuentro Tienes que ganar Ser exitoso En un chequeo De constitución O fortaleza De 8 O todos los chequeos Se incrementan Por 1 Y si no lo derroto Reseteo mi mano Ok Y es 12 Y 15 Mi constitución Es de 8 Así que necesito Dejar 8 8 No lo logro Así que es 13 Y 16 Pero De eso sirve Tener Tantas armas En la mano Ok Perfecto Para el último chequeo Creo que voy a usar El mazo Voy a usar Descartar El mazo Eso me da Un dado Más de 8 lados Más otro De 4 lados Y tengo Más 5 Necesito sacar 13 9 Ay Este era un 2 Este era un 2 9 más 2 11 Más 4 15 Más 5 20 Ok Primero Chequeado Ahora el segundo Chequeado Vamos a hacerlo Descartando mi hacha Y eso me da 2 dados Más 1 De mi fuerza Sin modificar Que es Un dado De 12 lados Y tengo que destacar 16 Hola no 5 Más 3 Más 1 No puede ser 5 Más 3 Más 1 Y vamos a ver Si lo logro Aquí Es 9 13 Sumé Fallé Y perdí mis armas Más poderosos Sumé 13 Y La diferencia Es de 3 Reveló esta carta Para recibir Uno menos de daño Y pierdo Las otras dos ¿Verdad? Creo que me quede Sin armas Tengo una espada Aquí No sé Que tan Buena sea No es lo mejor Pero vamos a tener Que aceptarlo Y tiré 3 Dados Ok 11 Y 1 12 Suficiente Creo que me emocioné Antes de tiempo Voy a utilizar A mi aliado Para explorar Antes del encuentro Recibo 1 De daño Y después del encuentro Recibo 1 De daño Y aquí es donde La niado Se vuelve útil No voy a recibir Nada de daño Y Su dificultad Incrementa De acuerdo al escenario En el que uno Este O sea Vale 10 Ella 9 y 2 11 Sin modificar Todavía le tengo Que sumar Más 5 Tengo 4 Perdón Voy a satear Mi mano Que bueno Me siento un poco Más tranquilo Ahorita Un aliado Vamos a usar Sabiduría Para intentar Adquirirlo Es 5 Y él vale 7 Ya no Creo que Este personaje Amiri Es el más solitario Que existe No hay forma Que consiga Obtener aliados Una bendición Inteligencia No lo logro No Zombie Zombie nest Es una barrera Cada personaje En esta locación Enfrenta A un zombie Ok Si no Derrota al zombie El lugar Y ahora si Vamos a utilizar Mi Spa 7 y 3 10 Siguiente Derrota al zombie Y derrota A mi Nido de zombies Un aliado Carisma Tengo 6 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 Otro aliado Quiero ver si hay algo Que pueda descartar De aquí Creo que voy a descartar Esta carta Hasta el final De este turno Esperando conseguir Algo mejor Carisma Terrible Danse un 1 Por si no lo veo Y voy a descartar Esta carta De mi mano Para poder Tengo armadura Por lo menos Tal vez no sea útil Uuu Este no lo había visto Antes Vale 9 Vale 9 Y tengo que Ahora les voy a explicar 12 Pero su condición es Este resultado No sirve Si es derrotado Tengo que volver a lanzar Y 13 Eso es lo peor Y finalmente Yo creo que ya estamos cerca Del villano Sexto sentido Se los dije Ok Tengo que hacer Fortaleza Y constitución 6 ¿Y cuánto es? 8 No lo logré Bueno Ok Voy a descartar Este Para lanzar Esto Dos lados de 6 Y uno de 12 Ok 5 y 5 10 Más 1 11 Pero me sumo Más 1 de la espada 12 Más 4 de mi personaje 16 Está tranquilo Ok Vamos bien Vamos bien Voy a usar esta espada Para el segundo ataque Y tengo que sacar 16 Entonces Uno de estos Más Uno de estos Más Uno de estos Y Para no dejarlo a la suerte Voy a utilizar también Una rendición Creo que estoy más tranquilo 9 10 11 11 12 17 Más 5 Ay Dios Gloria Victoria ¿Y qué es lo que había después? Espero que no sea un arma así Super especial Nada Común y corriente Ok Esto estuvo un poquito más interesante Sin embargo Sigo creyendo que no estuvo difícil Porque Fue mala suerte De mi Lanzamiento de dados Lanzamiento de dados Lanzé 3 dados de 12 Y sumé 9 a 10 Es casi imposible Pero bueno Ese es el segundo escenario Se llama Crowbait Crowbait Perdón Crowbait Y Y Vamos a ver Que obtuve Obtuve Ah Una armadura de azar Y me salió Uh Elven Braceplate No sé si me sirve Pero bueno Ya veremos Si lo miran más adelante Es porque Si me sirve Y eso es Puedo chequear Crowbait De mi listado Y veamos como vamos Aquí lo van a ver Llevo 2 De 5 Y este zoom Es perfecto Así que Vamos poco a poco Y Los veo A la próxima Llevo 2 Llevo 3 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 Llevo 3